¡Aria! ¡Aria! ¡Termina! ¡Termina! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No te metas! ¡Vamos! ¡Ven, Jery! ¡Ven, Jery! ¡Ven, por dentro, Vendor! ¡Muy afuera! ¡Jery! ¡Jery! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, Jery! ¡Vamos, Jery! ¡Ven, Jery! ¡Ven, Jery! ¡Ven, Jery! ¡Venga, que está bien. ¡Vamos! ¡Ven, Jery! ¡Vamos! ¡No! ¡No la digas! ¡No, la digas! ¡Ven, Jery! ¡No! ¡No, la digas! ¡Dios! 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 ¡Vivo! 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 Gracias.